Cuando estás solo, estás trabajando, es tu proyecto y te da igual si alguien va a poner dinero o no por él, lo estás poniendo tú, estás poniendo tu tiempo, tu vida, todo lo que crees. Y para mí es lo único que vale, es lo único que me permite meterme en la cama y decir es que estoy bien, ya está, puedo dormir. Le gustará a una persona, le gustará a mi madre, le gustará a miles, me haré mega famosa y triunfaré en Japón. Me da igual. Es distinto, es otra cosa. Eso a lo mejor puede venir o puede no venir. Gracias.